Hola, soy Marian Rojas Estapé, psiquiatra y autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Vengo haciéndote preguntas a compartir contigo ideas sobre cómo cuidar nuestra mente. Espero que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú eres así con tu pareja o por qué tu pareja es así contigo? ¿Alguna vez te has detenido a pensar que parte de su comportamiento o del tuyo obedece a cosas que vivieron en el pasado y que hoy los está afectando? No te puedes perder esta importante conferencia de la doctora Marian Rojas Estapé, psiquiatra y especialista en el comportamiento humano, quien te va a ayudar a entender que muchas de las cosas que están pasando en tu relación pueden obedecer a tu pasado. Esta conferencia es para ti. No olvides compartirla y comentarla. Cuando no comprendemos a las personas que nos rodean, tendemos a tratarles peor porque hay un juicio interno, una voz interior que muchas veces nos machaca diciéndonos cosas negativas sobre ellos. Es que no me quiere lo suficiente, es que es un poco raro, es que genera conflicto, es que ya no sé si le quiero, es que ya no sé si me quiere, es que hace esto para hacerme daño. A través de este podcast intento aliviarte muchas veces en temas en los que no te comprendes, para acompañarte en tu conocimiento, para sacar tu mejor versión. Vamos a empezar con un concepto del que he hablado en varias ocasiones, pero hoy quiero explicártelo mejor. Se denominan los cimientos emocionales. Estos explican la influencia que tienen algunos momentos decisivos de nuestra infancia, conductas, comportamientos, hábitos que hemos vivido desde pequeños, en algunas decisiones que tomamos décadas después. Durante la niñez suceden acontecimientos que van a marcar toda nuestra vida. El cerebro va asimilando esas situaciones como conocidas, ya que lo vivido en casa se ve como normal, y esa base estructural que se forma yo la denomino la zona conocida del cerebro. En ella se asientan las bases, los cimientos emocionales con los que crecemos, y esa es la zona de la mente que hará que detectemos como buenas, malas o neutras cosas que posteriormente no suceden en la edad adulta. Te voy a dar varios ejemplos para que lo entiendas bien. Imagina a alguien que creció en un entorno donde el padre era alcohólico. Pongamos una chica que se llama María. Ella se acostumbró a ver a su padre bebido en muchas ocasiones, traía amigos que también bebían, había mucho alcohol. A veces, con ese alcoholismo, pues surgían momentos de agresividad en casa. Eso que María vivió durante la infancia activó su estado de alerta. Ese eje hipotálamo hipofisario adrenal que conocemos segregando cortisol, ese estado de alerta mantenido desde la infancia porque sabes que no te puedes relajar, porque un día estás tranquila en casa, estás estudiando, ha venido una amiga tuya a jugar contigo y de repente toda esa armonía y esa paz se puede romper porque aparece tu padre, borracho, alterado y agresivo, quizá incluso se te pone a gritar a ti o a tu madre. Esas situaciones desencadenan procesos fisiológicos en el organismo que hacen que uno rechace esas situaciones, que viva en situaciones de miedo o que incluso lo bloquee en su mente. Pasarán los años y qué sucederá con María, que ese sufrimiento vivido en la infancia puede no superarlo y por lo tanto ya será esclava de ese dolor y ahora entenderemos qué puede suceder en su conducta. Por otro lado, puede ser que ella tampoco sea consciente de lo que vivió, que incluso normalice, que es que hay veces que las personas beben en exceso y eso puede derivar en que ella acabe con una persona que tenga problemas de alcoholismo. Hace unos años, durante mi residencia, roté en la unidad de adicciones de la Comunidad de Madrid en Bajadaonda. La doctora Lola Baño, psiquiatra maravillosa y buena amiga, me explicaba muchas cosas. Recuerdo un día en terapia, junto con ella, que escuchábamos llorando a una mujer que decía toda mi vida viviendo con mi padre con problemas de alcohol. Y ahora es mi marido el que me trae por el camino de la amargura con su alcoholismo. Yo me quedé impactada y sorprendida y hablando con la doctora, con la psiquiatra, le decía, pero ¿cómo es posible? Y ella me dijo, es algo muy frecuente que gente que viene de entornos donde ha habido adicciones o alcoholismos acaben replicando esa situación en sus relaciones de pareja. Debido a esto, y ya me vas conociendo, yo quería saber por qué estas conductas se repetían, qué subyacía a estos comportamientos tan tóxicos en la elección de una pareja. Y me di cuenta, volviendo a nuestros cimientos emocionales, que lo vivido en casa muchas veces se ve como normal. Es decir, no significa que se vea como bueno, sino que nuestro cerebro normaliza que esa situación es lógica, es normal. Por lo tanto, los límites entre lo que es correcto y no es correcto están desdibujados. Te doy otro ejemplo. Joaquín fue un paciente que vino a mi consulta. Había vivido toda su infancia con discusiones de sus padres. Había un ambiente muy tóxico, porque siempre existía agresividad, tono alto y había muy poca expresión de afecto. Al cabo de unos años, cuando él tenía 12 o 13 años, sus padres se separaron. La relación entre ellos fue siempre tirante y los dos eran personas muy frías. Él vivió pocas expresiones de afecto en casa. Nunca se decía nadie te quiero. Él tenía una hermana, unos años más pequeña, pero nunca se decían que se querían. Nadie se abrazaba, nadie se daba un beso. Era una relación familiar poco afectiva. Él creció de esta manera. Cuando se hizo más mayor, él llevaba una herida en su corazón. Él llevaba una herida en su alma, pero no lo sabía. Y en las relaciones de pareja que tuvo hasta que yo le conocí, las novias, las parejas le decían siempre, es que eres muy poco cariñoso, es que no expresas tus emociones. Efectivamente, él era así. Le costaba muchísimo decir te quiero. Le costaba muchísimo tener muestras de afecto. Pero cuando yo le conozco, él me dice, no sé por qué mis relaciones de pareja no funcionan. Y nos fuimos a esa infancia dolorosa, donde él me explicaba que en alguna ocasión que él necesitaba un abrazo y se acercaba a su padre o a su madre, estaban tan enganchados en sus discusiones de adultos que no se daban cuenta que ese niño necesitaba un abrazo. Y creció con ese apego inseguro evitativo que llamamos del que te hablo en Encuentra a tu persona vitamina, guardando sus emociones, sus sentimientos e intentando no necesitar nunca un abrazo. Porque no hay nada peor que necesitar que alguien te alivie una pena y que no exista esa persona que te alivie la pena. Y esto es especialmente importante en la infancia. Ese niño que se cae, que se siente solo, que tiene una humillación, que sufre un abuso, que busca ese abrazo de un padre, una madre, de un abuelo, de un profesor, de un hermano mayor, y no llega a nada. Eso es extremadamente doloroso. El cerebro se tiene que proteger y busca la manera de no sufrir. Y para ello lo mejor es decir, no lo necesitas. No hace falta que alguien de... Tú puedes solo. Pero esa coraza a la larga nos genera muchos problemas en la relación con los demás y sobre todo si en la edad adulta. Joaquín, cualquier persona, quiere encontrar una pareja estable con la que poder tener una buena comunicación. Todas las personas solemos pensar que lo que ocurre en nuestro hogar es normal. Así sean conductas negativas para nosotros. Por eso muchas veces terminamos amando como nos amaron. Continúa viendo esta conferencia. Hay muchas cosas importantes que debes saber y comprender para no seguir cometiendo los mismos errores. Un lenguaje del amor adecuado y saludable. Lo interesante es que a medida que nos hacemos mayores sufrimos una evolución con respecto a lo que hemos vivido. Quizá fuimos capaces de sanar esa herida y no nos genera impacto en nuestro día a día. Quizá sí que se ha quedado enquistada y ha dejado una profunda huella en nuestra forma de ser. O quizá está ahí adormilada e inconsciente y no la hemos sabido gestionar y canalizar hasta que en un momento determinado está ya. ¿Nos determinan siempre estos cimientos emocionales? Afortunadamente no. No siempre sucede de esta manera. Pero es cierto que en ocasiones influye mucho y a veces no comprendemos nuestras conductas. Y entender esto que te estoy explicando puede ayudarte a salir del bucle o intentar sanar alguna cosa que se ha quedado bloqueada en la infancia. Te voy a contar que me sucedió con una paciente, Sara, que vino a verme hace unos años. Sara era una chica que había vivido en un ambiente con un padre que bebía mucho. No era un alcohólico de agresividad y de violencia, pero sí siempre tenía una copa en casa y en esa copa a veces se desinhibía y decía cosas que le hacían daño a ella. Ella sabía que su padre era una persona muy serena, muy buena. Cuando venían sus amigos a ver el fútbol, a veces cuando tenía cenas y volvía a casa, solía decirle cosas a ella que le sentaban mal. Sara era una persona de altísima sensibilidad y que todos estos comentarios de su padre le hacían muchísimo daño. Le quería con locura, pero esa faceta del padre tras el consumo de alcohol le hacía mucho daño. A medida que se fue haciendo mayor, Sara decidió que odiaba el alcohol, nunca bebió y buscaba una pareja que no bebiera alcohol. Conocía a algún chico, salía con él, quedaba, pero a poco que él se tomara dos copas, ella no volvía a quedar. Era una chica muy guapa, muy estilosa, con mucha gracia y sentido del humor, pero tenía ahí un tema con el alcohol muy fuerte. Al cabo de unos años, acudió a terapia. Se daba cuenta que tenía un problema con este asunto, ya que en muchas ocasiones estaba cenando, se lo estaba pasando bien y alguno de sus amigos del alma se tomaba una copa de más y ella se ponía de mal humor. Incluso se ponía agresiva, se levantaba y se iba. Y sus amigos le decían, te tienes que curar algo, te pasa ahí. Tampoco estamos borrachos, no nos puedes mirar de esta manera. Al cabo de un tiempo, conoció a un chico estupendo. Había nacido con un problema de hígado y no podía beber alcohol, así que nunca había consumido. Era perfecto para ella, porque nunca bebía nada de nada. Salían a cenar y no tomaban ni una gota de vino ni de cerveza ni ningún tipo de licor. Al cabo de dos años de relación, acudían juntos a una boda. La boda de uno de los mejores amigos de él. En el momento del brindis, la pareja de Sara dijo unas palabras de agradecimiento con una copita de champán en la mano y bebió un sordito, no más. Ella al verlo se puso furiosa y se marchó de la boda. Cuando yo la vi al cabo de unos días me dijo, he cortado con él, me falló, tomó champán. Y le dije, tu herida no está sanada. Y esto es importante, esta historia te la explico porque te decía al principio que cuando hay un cimiento emocional dañado, muchas veces lo que hacemos es replicar esa herida. Es decir, permitir eso que hemos vivido y que se replique en la edad adulta. Pero a veces puede pasar que huyamos en sentido contrario. Es decir, que eso que nos ha hecho tantísimo daño, no queramos verlo ni en pintura, ni en la sombra de lo que fue, absolutamente nada. Y eso tampoco es sano, porque en el caso de Sara, esto le perjudicó enormemente. Ella tenía que sanar este problema que ella traía desde la infancia para poder tener una relación sana con sus amigos y con su pareja, si es que la volvía a tener. La mente necesita hacer un ejercicio de superación y maduración. Hay que hacer un clic interior. Atravesar un punto de inflexión donde somos conscientes de las cosas y que si uno se trabaja, lo analiza, lo acepta y qué importante es la aceptación, de cierta manera perdona o supera el dolor y el trauma. Repito lo de aceptación. No podemos eliminar cosas del pasado que nos hicieron daño, pero podemos aceptarlas. Esa frase que tantas veces he repetido de perdonar es ir al pasado y volverse a no ir salvo. No significa que vuelvas al pasado y te encante lo que sucedía o te traigas a esas personas que te hicieron daño a la edad adulta y compartas con ellos tu día a día. Significa que cuando echas la vista atrás, notas que no duele, que no activa tu estado de alerta, que no te intoxicas de corte y sol. Y a veces lo que nos cuesta es aceptar. Vivimos enfadados con nuestro pasado, vivimos rebelados contra lo que vivimos y con ello no somos capaces de superarnos para seguir adelante de la mejor manera posible. Más de la mitad de la gente repite patrones sabiendo que no es lo más adecuado, pero de corazón siente que hay algo que le une a las conductas de su infancia y no puede deshacerse de ellas. A la larga esto suele conllevar relaciones de dependencia tóxicas, dañinas o profundamente dolorosas. Me acuerdo de Monse, una mujer que vino a verme a la consulta. Me acuerdo que me dijo, María, no sé qué me pasa. Elijo mal a los hombres, siempre me acaban siendo infieles y creo que hay algo que no hago bien. Ahora tengo pareja, pero vivo en una situación de total desconfianza y no estoy disfrutando de la relación. Monse es una mujer alta, guapa, atractiva. De primeras nada apuntaría que fuera desconfiada, secretaria de un abogado y profesionalmente se siente afortunada porque le gusta lo que hace. La impresión que transmite es de una mujer muy segura de sí misma, pero viene angustiada. Le pido que me describa a sus tres últimos novios y de forma analítica voy desmenuzando la forma de ser de cada uno de ellos. Descubro que hay un denominador común. Le gustan los hombres ambiciosos, mujeriegos, seductores y con mucha labia. Le pregunto, ¿cómo era tu padre? Y me dice, mi padre siempre le fue infiel a mi madre. Recuerdo verla siempre sufrir y llorar. Mi madre, de hecho, pasó por varias depresiones. Siempre he admirado la fidelidad. Y es algo que busco en mi vida, pero no sé por qué. Acabo con hombres que me engañan. Mi padre no era un buen marido, pero sí un buen padre. Siempre me quiso mucho. Y yo era muy especial en su vida. Los cimientos emocionales en Monse entremezclan un padre del que recibía mucho amor, una madre herida por la infidelidad de su marido y la rabia que a ella le generaba esta actitud. La polaridad hacia su padre la focaliza en sus relaciones de pareja. Su cabeza comprende que no le convienen los hombres mujeriegos, pero su corazón se siente atraído por ello. Ahora, con 35 años, no sabe elegir bien. Monse lo que busca, de cierta manera, es demostrarse a sí misma que puede cambiar a un hombre infiel. Mira qué interesante. Ella cree que a pesar de que un hombre sea seductor y tenga labia, ella es capaz de hacer lo que su madre no pudo hacer. Lo que esa madre no era capaz de conseguir, ella lo ansía de forma más o menos inconsciente. En su caso, analizar su infancia y sus cimientos emocionales para entenderse, está ayudando a que sea capaz de fijarse en otro tipo de hombre, para no volver a replicar una historia de dolor y de infidelidad. Ahora que se encuentra con este hombre con el que está saliendo, tiene el mismo patrón. Y hace poco me decía Marian, creo que no me conviene, porque ya no es que me enamore de ellos, sino lo que busco es conseguir lo que mi madre no pudo. ¿Cuánto ayuda a entenderse y comprenderse para tener una relación de pareja saludable? Quizá te veas reflejado o reflejada en algo de lo que te estoy contando. A veces no es fácil identificar. No siempre los cimientos emocionales son malos. A veces tiene más que ver con lo que uno ha vivido allí. Si en casa nos decimos todos te quiero, pues uno podrá replicar más fácilmente el te quiero. ¿Cuántas veces en consulta hablo con pacientes y me dicen yo no le digo te quiero nunca a nadie. Mis padres nunca me dijeron te quiero. El otro día a un paciente al que quiero mucho le dije quiero que le escribas a tu madre hoy y le digas que la quieres. Me mira todo serio y me dice si yo le mando este mensaje a mi madre va a creer que me han diagnosticado de una enfermedad incurable y me quedan pocos dos días de vida. Me quedé impresionada. Tanto. Esa intensidad de falta de afecto y me dice ella sabe que la quiero y yo la quiero muchísimo. Y ella me quiere a mí. Pero si yo le digo te quiero, que es algo que no nos hemos dicho nunca, va a pensar que me sucede algo malo. Es decir, esos hábitos, esas rutinas familiares de afecto que hemos vivido nos influyen profundamente. Pero también pueden ser en otros aspectos. Te voy a contar la historia de José, un paciente que vino a verme hace unos años. José viene de una familia donde desde pequeño le han exigido muchísimo. El padre es una persona muy sencilla que siempre trabajó muchísimo para conseguir que sus hijos pudieran estudiar. Desde entonces, desde pequeño, él escuchaba a su padre decir yo me estoy esforzando por ti y necesito que saques las mejores notas. El padre ahorró dinero para que pudiera hacer alguna materia extraescolar, quería que tuviera algún instrumento de música y otro idioma y trabajaba muchísimas horas. José creció en un ambiente de una exigencia inmensa. No podía bajar del 10, tenía que ser el mejor en deporte, tenía que tocar el instrumento e ir a recitales. El padre, cuando empezó a tener 15, 16 años, le pidió que aprendiera del negocio que él hacía para que pudiera ahorrar algunos euros y pudiera ayudar en la familia. Cuando José se hace mayor, se da cuenta que la gente que no es exigente, que no es buena en su trabajo, que no estudia y saca buenas notas, no la quiere cerca en su vida. Un día, hablando con él en consulta, me dice es que con este amigo mío ya no me llevo. Es una persona que está tirando su vida por la borda. Trabaja poco, no se lo toma en serio, llega siempre tarde. Yo con gente así no puedo estar. Al cabo de un tiempo conocí a una chica, una chica estupenda con la que empezó a salir, muy buena, de gran corazón, grandes valores. Pero en un momento dado, esta chica tuvo un problema. Tenía un jefe con el que no estaba a gusto y decidió dejar el trabajo. Llamó a mi paciente, llamó a José y le dijo, he dejado el trabajo y le dijo, tendrás otro. Y dijo, no, me voy al paro. Y José vino a verme y me dijo, la he dejado. Una mujer que no aguanta en su trabajo hasta que consigue otro, no puede estar conmigo. Porque siento que es una blanda. Siento que es una persona que no lucha lo suficiente por las cosas. Él traía su historia de exigencia tan inmensa, que su criterio, sus límites en cómo percibía a los demás, estaban desdibujados. Como te digo, tantas veces conocernos nos ayuda a comprendernos, aceptarnos para poder superarnos. Intenta mirar si traes alguna cosa en los cimientos que te bloquee. Por otro lado, quizás sea título informativo. Yo los cimientos los dibujo con una casita a mis pacientes y muchas veces les digo, esto no es malo, es solo informativo para que te conozcas mejor, para que entiendas por qué te caen mejor este tipo de personas o por la razón por la que te llevas mejor con estos otros. Cuando uno entiende cómo son sus relaciones y su forma de ser, se siente mucho más seguro de sí mismo. Por lo tanto, estos cimientos emocionales pueden arrastrar una herida más o menos fuerte. Siempre existe la esperanza de desbloquear y de cambiar y pueden ser sanados. La clave, como te he dicho tantas veces, consiste en ser conscientes de nuestra historia, comprender cuáles son nuestros orígenes y cómo está formado nuestro mundo emocional nos ayuda a entendernos para tomar las mejores decisiones y gestionar los temas, sobre todo los que tienen que ver con los vínculos con las demás personas, de la mejor manera posible. Haberlo trabajado e interiorizado nos lleva a esa sanación y a poder cambiar nuestros patrones de comportamiento. Los problemas de pareja, entre familias, entre personas no te ocurren solamente a ti. Muchas personas pueden estar pasando por lo mismo y sin duda alguna, las conferencias de la doctora Marían Rojas Estapé pueden ayudar a resolver muchos problemas. Por eso te invitamos a compartir, a comentar o a darle me gusta. De esta manera, YouTube nos ayudará para que más personas puedan ver estas importantes conferencias.